Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una porque todos me miran Y todos me miran Nos metemos en las redes de los famosos ya, ya, rapidito La Mona Jiménez visitó a Flavio Mendoza, mira La luz que en ti está Esa luz que te guiará Como el viento tu destino irá Con tu luz, más allá, esa luz Es único, único Quiero que todo el mundo se ponga de pie porque si no ¡Una palma a la Mona Jiménez! ¡Gracias! Te felicito, muchas gracias Por el equipo de la capital, tu yo En el siglo, en el siglo Los artistas también un montón Son un referente de muchos Son un tipo que transmita alegría todo el tiempo Al pueblo argentino que tanto lo necesita ¿Sos alumno? ¿Lo sabías? Es más que hagamos un número colgado a los dos Tengo de punto a punto, ¿eh? Por eso creímos en la Mona, ¿sí? ¿Les encantaría que hagamos un espectáculo de la Mona Jiménez? Bueno, estamos muy felices de tenerte, sos un genio Y qué decirte, esta ovación, esta ovación de todo el público Para el número uno, la Mona Jiménez ¡Gracias a todos! ¡Qué maldito hecho! Ahí lo veíamos en Córdoba, capital Donde está el espectáculo de Flavio Mendoza Y recibió nada menos y nada menos que la visita De la Mona Jiménez Que es una personalidad indiscutida de Córdoba Cuando pasan estas cosas que dicen, por ejemplo Así como espontáneamente te gustaría que haya un espectáculo Ahí me da intriga Si ellos ya tenían hablado Y si están trabajando en algo Y medio que están como empezando a anunciarlo O si de verdad surge espontáneamente Y es un decir y no queda en nada Y una cosa y la otra, ¿eh? Quizás lo hablaron O quizás surge como idea y después se lleva a la acción Claro, puede ser Y él lo dijo, yo te puedo dar vueltas Por algo me dicen la Mona Claro, imagínate Vamos a la próxima en nuestro... Ah, sí, Florencia Peña Festejó el premio Carlos de Oro Y nosotros lo vemos así, mirá Bueno, acá me estoy preparando para los premios Carlos de hoy Repetirlo Acá me estoy preparando para los... ¿Por qué esto que repetir? Hoy dijiste que... Porque fue raro el hoy Va limpio, va limpio, va En realidad me estoy maquillando y peinando Para los premios Carlos de hoy Ahí se entendió Ahí veíamos preparativos En un principio se notaba nerviosa Florencia Y después ya totalmente relajada Una vez que ganaron tantos premios Recordemos que Mamma Mía tuvo 15 nominaciones A los premios Carlos Y se llevó además la estatuilla más preciada Que es el Carlos de Oro Esperando que llegue a Buenos Aires Tengo unas ganas de ver esta obra Unas ganas ¿Sabés que yo también? Falta poco Falta poco, falta poco Vamos a la próxima Las aventuras de Muscari en Mar del Plata Mirá ¿Qué estás haciendo? Me voy a aceitar O sea, es un baño para cuatro varones No se pueden los cuatro estar a la vez Sin al baño Hacer todo Pero tengo que aceitar la cabeza Y para eso sacaste un espejo de la pared Claro, sacaste un espejo de la pared No muestres aquí Porque la persona que nos alquila la casa Va a decir Este tipo está haciendo un desastre con mi casa Simplemente estoy aceitando La cabeza en la música No se equivoca la persona Bueno El ciclo en el fondo queda muy bien además Sí, por favor Bueno, ahora dejame en paz No me firme Esto que es muy privado Basta Dejame en paz Muy buena Y tenemos un bonus track Con muchos detalles de decoración Muy lindos Muy linda la lámpara Pero el bonus track es El aire prendido, ¿no? Sí, aire acondicionado en la puerta abierta Y me viene un aire de afuera que me encanta Pero va a entrar alguna limaña Algo por acá No, no, por favor Porque sabes que soy muy miedoso Sería bárbaro Si yo siquiera metiste un miedo Vos ilusión Sí, fingimos murciélago en el techo Casi muero Me dijeron que había murciélago en el techo Casi me quiero ir Qué maravilloso tu reacción Basta, dejame que estoy disfrutando mi aire Bueno, ya hablamos de que es muy bueno Haciendo reality Totalmente Debería venir Reality en Instagram Reality en Muscari No, bueno De alguna manera lo hace Lo hace en Instagram Y los invitan a comer a toda la familia Para que hagan los benvenutos Además de su vida privada Digo, además Toda la cantidad de obras Que siempre está haciendo Y eso que todavía Y eso que todavía no sale luz Imagínate Ahora es padre Imagínate Claro Claro, claro Bueno, muy bien Vamos a seguir chumiendo Las redes de los famosos Robert De Niro Recibe un dibujo de un fan Ahí lo veíamos Lo que le cuesta sonreír a De Niro ¿Viste? Sí, capaz que no le gustó mucho No, estaba igual Estaba muy bien Pero no se parece mucho al de Up El dibujo Vos decís que no se reconoció No, no se autopercibió De Niro Bueno, él quería que le den un De Niro De otra época Exacto, exacto Vamos a la próxima Que tenía que ver con Ah, sí Bochini Cumpleaños Mirá Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Quiero ir a ese restaurante Y pedir la bochinesa Porque es impresionante Esa milanesa Mirá lo que es eso Es impresionante Viste que hay un boom En el último tiempo De... Y es muy justo Hay personas que no son dulceras Entonces que quizás En lugar de querer Una torta dulce Quieren una salada Y se hacen este tipo de cosas Como torta de sanguchito De miga Torta de milanesa Después acá tuvieron También la dulce Sí, por supuesto La torta del rojo No podía faltar Me dieron una gana De comer milanesa Con papas fritas Sí, de postre de torta Todo, no pasa nada Pero si no sos de independiente No importa, no importa No importa, es rojo Es rojo y blanco Es rojo y blanco No hay ningún problema Muy bien, así cerramos Señoras y señores Nuestro Mirame Qué me gusta De este día jueves Y nosotros nos vamos a hacer Una pequeñísima pausa Ya está Alejandra Flechner En nuestros estudios Ahí la veo Ahí estamos para hacer Estamos para hacer La propaganda del alfajor ¿Te acordás? Blanco y negro ¿Sigue existiendo? Sí